Algo que hace especial a este máster es la relevancia de las asignaturas que presentan estudios de caso de proyectos divulgativos de gran éxito, unos en relación a proyectos concretos como el proyecto Atapuerca y otros en relación a temáticas concretas como puede ser la genética o la salud. Algo que nos hace únicos es tener una materia dedicada en exclusiva a los niños, que son el futuro de la sociedad, y otra asignatura sobre la proyección profesional de los egresados. Estudios de mercado en el sector de la comunicación científica, desarrollo de empresas, marketing, propaganda... Queremos que cuando os tituléis en nuestro máster conozcáis todas las posibilidades para entrar con éxito en el mercado laboral relacionado con la divulgación científica. Gracias por ver el video.